Los integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Juventud hacen un llamado a las y los jóvenes jaliscienses que tengan entre 18 a 29 años para que participen como candidatos a diputados para integrar el Parlamento Juvenil 2024. En sesión de trabajo, el diputado presidente Enrique Velázquez González avaló la convocatoria y las bases para realizar dicho espacio destinado a las juventudes para que ejerzan su derecho a la participación democrática y equitativa en donde puedan presentar propuestas legislativas y políticas públicas sobre temas de actualidad en representación de las y los jóvenes de la entidad. Dicha convocatoria se podrá consultar en el sitio oficial del Congreso, así como en las redes sociales oficiales y del Canal Parlamento. Con imágenes de Fabián García, informo para ustedes de Osabeth Sánchez.